El 19 de agosto de 1975, mediante la ley número 5773, fue creado el Parque Nacional Chirripo en Pérez Celedón. Sus principales atractivos son los crestones, que fueron declarados símbolo nacional de Costa Rica en abril de 2011, con una altura de 3.720 metros sobre el nivel del mar, y una de sus rocas es llamada Punta Aguja. Además del cero Chirripo, el punto más alto de Costa Rica, su altura es de 3.820 metros sobre el nivel del mar, y su particularidad es de ser una montaña rocosa que se vuelve todo un reto para el visitante al escalarla. Cuando está despejado se puede observar los dos océanos, Pacífico y Atlántico, además del volcán Poaz, Surrialba y el Irasú. También está la Laguna San Juan, el Cerro Terbi, Las Morrenas, Valle de los Conejos, Laguna Tiquevi, Sabana de los Leones y el Cerro Ventisqueros. Parque Nacional Chirripo, por 44 años, de preservar este ambiente tan hermoso, de conservación, y esperemos que sean muchos años más en este ambiente tan especial. Mi nombre es Roger González, soy el administrador del Parque Internacional de Amistad, Sector Pacífico, Costa Rica. Esta área protegida colinda con el Parque Nacional Chirripo, que este año cumple su 44 aniversario, y quiero extenerle mis felicitaciones a todos los funcionarios y comunidades aledaños a este parque, que han puesto su ranito de arena para que esta área protegida hoy esté cumpliendo tantos años de conservación de los elementos locales de manejo. Felicidades. Un feliz aniversario, 44 años de la creación del Parque Nacional Chirripo, la tierra de las aguas eternas. Un parque que lleve en mi corazón y que espero que todo el mundo lo pueda ayudar en su corazón. Felicidades a todos por cuidar este Parque Nacional, orgullo de todos los costarricenses y del mundo. Felicidades. Así que este 19 de agosto se cumplen 44 años de tener el Parque Nacional Chirripo.